Estamos listos para saludar de inmediato a nuestro primer invitado, que es Paulo de la Cerda. Es el director del Centro de Atención Profesional de la Universidad Santo Tomás. Él además es psicólogo y con quien vamos a hablar de temas bien interesantes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Paulo? Bienvenido. Hola, Claudio. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros en el programa. A ver, contémoslo primero a nuestros telespectadores. ¿Qué es esto del Centro de Atención Profesional de la Universidad Santo Tomás? Bueno, el Centro de Atención Profesional de la Universidad Santo Tomás es una organización inserta en la Corporación Santo Tomás Viña del Mar, que está orientada a dar un servicio a la comunidad, y es un servicio a la comunidad de muy bajo costo. Incluso son gratuitas las primeras sesiones y prestan asesoría y tratamiento y orientación en psicología, educación, derecho, trabajo social, etc. Ahí hay un equipo profesional multidisciplinario. Ahí están, según entiendo, Pablo, los alumnos que están ya cursando los últimos años, pero supervisados por los profesores, por profesionales de prestigio. Sí, justamente son alumnos de quinto año que están haciendo sus prácticas profesionales y están supervisados directamente por profesores nuestros, que la mayoría son con posgrados o tienen especialidad bastante avanzada en los temas en que están apoyando a los alumnos. Por ejemplo, en el área de la educación, ¿la gente puede encontrar o buscar ahí una solución a qué tipo de problemas? Problemas de lenguaje, problemas de aprendizaje, bajo rendimiento escolar, problemas conductuales, adaptación al grupo de pares, etc. Está también la asesoría legal por parte de abogados. Sí, por parte de abogados, temas relativos a herencia, derechos de familia, separación, divorcio, y todo lo que tiene que ver con aspectos civiles. Oye, Pablo, y en el área, digamos, que va a ser competitivo directamente de la psicología, ahí también ustedes entregan un servicio a la comunidad, a un muy bajo costo. Sí, sí, es un servicio que implica una primera recepción del consultante con su familia o solo, según sea el caso. Y nosotros le hacemos la evaluación inicial a cero costo y después de eso hacemos un tratamiento según corresponda a un costo bajísimo, 2.000 pesos por sesión. Pablo, aquí hay un compromiso importante, un compromiso destacable de parte de la universidad hacia la comunidad entregando este servicio, como tú muy bien lo señalas, a un costo bajísimo. Sí, sí, justamente uno de los objetivos fundamentales de la Universidad Santo Tomás y de Santo Tomás Viña del Mar en general, hoy día es vincularse con la comunidad, vincularse a través de un servicio y poder entregar lo que nosotros enseñamos a nuestros alumnos, poder entregárselo a la comunidad también para aportar a la mejor calidad de vida de nuestra población. Oye, y con estos precios, con este buen servicio que ustedes brindan, me imagino que la demanda debe ser importante. Sí, es importante, no obstante, lo que más tenemos hoy día son consultantes de los colegios aledaños, colegios de sectores vecinos. La mayoría se concentra en las tardes, por lo tanto en las mañanas todavía hay espacio para que la gente adulta, gente que necesita algún tipo de orientación legal, psicológica u otra, pueda acceder y la hora se la damos de inmediato. Así es. Están en la avenida Uno Norte casi al llegar a la avenida Sporting, ¿no? Uno Norte de 1965 y el teléfono del 244-81-60. Están ahí a metros, a media cuadra nada más de la avenida Sporting. A metros. Muy fácil, muy fácil llegar. Bueno, hoy día con Pablo, que es el director de este centro de atención profesional de la Universidad de Santo Tomás, vamos a abordar un tema muy interesante también, que es el manejo psicológico en la alta competencia. Yo creo que esto cuando hablamos y decimos de alta competencia, a lo mejor la gente tiende a asociarlo de inmediato al deporte de elite, a los deportistas de alta competencia, pero hoy día estamos de alguna u otra manera todos, Pablo, creo yo, desde mi punto de vista, metidos en una competencia, en una alta competencia, principalmente en el ambiente profesional, en el ambiente laboral. Hay metas que cumplir, hay desafíos, hay metas que a veces imponen los empleadores, el jefe y hay que responder a aquello. Sin duda. O sea, todos los días nosotros nos levantamos y analizamos lo que tenemos que hacer a diario y son desafíos uno tras otro. Y en aquello, obviamente, el prepararnos adecuadamente, pensando que es una tarea importante la que hacemos a diario, tanto para nosotros, para quienes están con nosotros, para nuestras familias, etc. Es pensar eso y organizarlo bien es un elemento importante que se asocia con el éxito personal. Y acá, en el tema que vamos a hablar hoy día, específicamente del deporte, el deporte es un buen ejemplo de lo que nos pasa a nosotros a diario, como tú señalabas. En el día a día. En el día a día. A veces, de pronto, Pablo, así como los deportistas que vemos que logran metas, a veces que uno piensa, inalcanzables, de pronto nosotros tendemos también a colocarnos metas muy altas, muy ambiciosas, que no son fáciles de cumplir. Sentimos un sentimiento de frustración porque decimos, escucha, no pude. Exacto. O sea, yo creo que ponerse metas altas en la vida es un ejercicio que nos ayuda a crecer. Y es sano, es sano ponerse metas altas. No obstante, esa meta alta tiene que tener una coincidencia, pero súper alineada con nuestro sentido de felicidad. ¿Verdad? Porque hay quienes se ponen metas altas, pero más que pensar en la felicidad propia, en lo que a cada uno le invita a ser feliz, piensa en un estatus, en una imagen, en proyectar algo hacia afuera que muchas veces no coincide con lo que la persona... Me gustaría que me dieran de tal forma. Exactamente. Eso por sobre me gustaría ser feliz de tal forma. Claro. Oye, en el tema de los deportistas de alto rendimiento, no solo hay que tener la fuerza y la destreza física con algún deporte, sino que la fuerza mental, por así llamarlo, de concentrarse, de lograr, de poder llegar a la meta que el deportista en este caso sea trazado. Exactamente. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, que está jugando nuestro equipo nacional sub-20 de fútbol, uno puede ver ahí cómo son las dinámicas de trabajo en equipo, cómo se dan los liderazgos, cómo enfrentan la frustración de la derrota y cómo asimilan el triunfo. Entonces hay un montón de elementos que es importante tomar en cuenta y que también sirven para nuestra vida cotidiana. Lo más importante en los deportistas, en los niños, en los jóvenes, cuando se inician en algo, es orientarlos a que se conozcan el autoconocimiento. Yo siempre hablo de... Perdón, ¿por qué, Pablo? ¿Para saber hasta dónde pueden llegar? ¿Para saber qué es lo que pueden lograr? Para saber cuáles son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades que tiene cada uno de ellos y en base a eso construir las metas y adquiridos. Entonces, en ese plano, yo siempre hablo de los tres autos, los autos básicos, que son el autoconocimiento, el autoestima y la autoconfianza. Entonces, cuando estemos con los chicos, ya sea en un ámbito escolar, educacional o específicamente deportivo, que se diviertan, que se conozcan a sí mismos, que conozcan su cuerpo, que conozcan su manera de reaccionar y que en base a eso vayan queriéndose, potenciando una autoestima importante. Si no existe eso, un deportista o una persona puede ser muy talentosa en lo que hace, pero no lo va a hacer contenta y va a tender a la inestabilidad. Un cambio importante cuando hay autoconocimiento y autoestima. Y eso te genera autoconfianza y a medida que los logros se van dando, aumenta esta autoconfianza. Oye, ¿esta autoconfianza de pronto, cuando no está, de qué forma la desarrollamos, de qué forma la ponemos ahí para que aquel, en el caso de los deportistas o de cualquier otra persona que quiere lograr una meta, pueda sentir el apoyo, pueda sentir la confianza de que lo va a lograr? La autoconfianza se desarrolla principalmente creyendo en uno mismo, con una autoestima positiva y haciendo muchos aliados sociales. Los aliados importantes son las familias, primero que todo. Nuestros familiares son quienes nos entregan el afecto y nos hacen sentir importantes y nos dan la confianza. El grupo de pares, los entrenadores, los profesores, etc. Tener una buena comunicación con ellos y darnos cuenta de cuándo los necesitamos y recibir el apoyo de ellos. Oye, Pablo, ahora nos damos cuenta también cuán importante es el apoyo psicológico de un profesional del área en este tipo de materias. Sí, sin duda, sin duda. Hoy en día, digamos, la disciplina psicología está presente en casi todos los deportes en países más desarrollados, Estados Unidos, Europa o algunos países de acá de América. En Chile no ha llegado todavía con tanta fuerza, pero sí en algunos lugares la participación del psicólogo ha sido importante en potenciar justamente estas habilidades psicológicas para el buen rendimiento. Exacto, pero tú que mencionabas recién, por ejemplo, el equipo de fútbol de la Sub-20, ellos deben contar con un apoyo de estas características. Tienen asesorías psicológicas, tienen un grupo de gente que los prepara, incluso desde más chicos. Y eso ha significado una base significativa en cómo han sido nuestros deportistas años antes, cuando la parte psicológica no participaba en el deporte para nada. Oye, frente a circunstancias de estas características también, el autocontrol emocional es una cuestión importante, fundamental. Saber cómo enfrentar tanto el éxito como la derrota. Justamente, esos tres primeros autos que ya he mencionado eran los básicos, ahora vienen dos que continúan aquellos, que son el autocuidado y el autocontrol. Y el autocuidado tiene que ver con que la persona, una vez que se fija sus metas, se fija sus objetivos, el deportista, el niño, nosotros como adultos, hay que cuidarnos, cuidarnos físicamente, mentalmente, tener actividad social, tener un contacto con la naturaleza, etc. Nutrirnos de buenos ingredientes, buenos estímulos. Y al mismo tiempo, aprender a reconocer cuáles son nuestros sentimientos, nuestras emociones, y controlarlas. Porque viene la frustración ante la derrota, la rabia, la pena, el exceso de alegría o el exceso de confianza ante la victoria tampoco es bueno. Siempre hay que ir paso a paso, ir momento a momento rescatando los valores de cada aprendizaje. Y en base a eso es importante, obviamente, conocerse a sí mismo desde las emociones. Y también desde el pensamiento, porque el autocontrol es cognitivo también. ¿Cómo de eso? Autocontrol de nuestros pensamientos, de nuestras creencias. Si voy a ponerme el caso de un tenista. Si un tenista va a jugar contra otro tenista que ya sabe que es mejor que él, y llega con sus pensamientos, voy a perder. ¿Para qué voy a jugar? Y después la derrota, mejor no me enfrento. O la derrota es muy categórica, vienen pensamientos como soy un fracaso, no sirvo para esto, mejor me cambio, etc. Ahí puede ser complicada la cosa. Bueno, Pablo, todos estos temas los abordan en el Centro de Atención Profesional de la Universidad de Santo Tomás. Sin duda, sin duda. Vayan, acérquense, pregunten. ¿Hay alguna página web, algo donde hay más información respecto de la atención que brinden ustedes? Sí, bueno, en la página web de la Universidad, www.santotomás.cl, sede de Viña del Mar, ahí encuentran información. Pero es más fácil que ustedes se acerquen al centro en calle 1 Norte 1965, o directamente al teléfono 244-8160, señora Marisol. Ella maneja toda la información, está abierta a acoger a toda la comunidad que quiera visitarnos. Pablo, que les vaya muy bien, gracias por habernos acompañado. Gracias a todos por la invitación. Muy bien, después de la pausa ya volvemos. Seguimos con ustedes dentro de un instante más. Gracias. Gracias. Gracias.